Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Little Park. Retrasó Summers, se ha quedado en la última posición. Morning Talks, el número uno, se fue a la punta. En el segundo se coloca Doug Dizian. En el tercer puesto se está movilizando por la parte de afuera, el ejemplar Codan Collected. En el cuarto por dentro se coloca Summers y deja en la última posición el número siete, Alvaro. Rectada enfrente en Little Park. El número uno, Morning Talks, está señalando el camino en 24 exactos para el primer cuarto de milla. En el segundo lugar, Doug Dizian. En el tercer puesto avanza Summers. En la cuarta posición por la parte de afuera se coloca Alvaro. Y por dentro, en el último, está Codan Collected. Es la tercera carrera de la tarde en Little Park. Y el número uno, Morning Talks, sigue señalando el camino. En el segundo lugar por la parte de afuera se está colocando ahora Doug Dizian. En el tercero por dentro, acecha Summers. En la cuarta posición hace lo propio Alvaro. Y se queda en el último lugar, el número seis, Codan Collected. La media milla, 48 segundos y tres quintos. Sostiene la punta el número uno, Morning Talks. Ahora por la parte de afuera, el que viene a buscarlo es Alvaro. En el tercero se coloca Doug Dizian. En el cuarto se quedó Summers. Último exigido, el número seis, Codan Collected. El siete, Alíferos, desplaza y toma la punta. En uno, trece, cuatro para los seis, Fairlamps. Dejó en el segundo a Morning Talks cuando ingresan a la recta decisiva. Alíferos, el siete, toma ventaja en la punta. Trata de volver desde el segundo, Morning Talks. En el tercer puesto, el que avanza es el dos, Summers. Está delante el siete, Alíferos. Trata de acercarse otra vez, Morning Talks. Y por dentro, ahora se mete el dos, Summers. Sigue Alíferos adelante, insiste por fuera, Morning Talks. Volvió, regresó, pero sí, señor. Emparejó y pasó para liquidar la carrera el uno, Morning Talks. El segundo lugar es para Alíferos. En el tercero, Summers. Cuarto, Doug Dizian. Quinto, último, Codan Collected. Regresó con Arnaldo Boca Chica para Anthony Ferriert. Y gana la carrera el uno, Morning Talks.